Hola familia, ¿qué tal estáis? Yo soy Jenny, mi canal es JennyGTV o JennyGTV, como lo quieras decir Y en el vídeo de hoy te voy a enseñar mis productos de limpieza y colada actualizados Porque yo os hice un vídeo el año pasado y este año os lo voy a actualizar Así que antes de verlo te invito a que te suscribas por aquí abajo en el botoncito rojo Si es que aún no lo has hecho y eres nuevo por aquí Y que le des a mi me gusta si te gusta este vídeo Y pues nada, lo dicho Que os voy a dejar con este vídeo de productos de limpieza de Mercadona Y que un beso y espero que os guste Bueno familia, como ya os he dicho en la introducción Os voy a enseñar los productos de limpieza actualizados Y el vídeo del año pasado os lo dejaré por aquí arriba en la esquinita Y bueno, estáis viendo un cambio en la cocina Ahora está mucho más práctica Nada, hemos cambiado un par de muebles y ya Así que me pareció una tontería grabarlo Bueno, a ver Empiezo por lo que uso para el baño Lo que uso para el baño Ya lo habéis visto en mis rutinas de limpieza Que igual os voy a dejar abajo en la cajita de información Todos los vídeos de limpieza que tengo Y lo que estoy usando ahora mismo para el baño Es este gel desincrustante Vale, es todo de Mercadona Todo lo que os voy a enseñar son productos que podéis encontrar en Mercadona Quitando una cosa Todo en Mercadona Bueno, pues eso Este gel desincrustante Huele a... Como a limón, pino Una mezcla así Vale Es este Trae un litro Y pues trae el pitorrillo este Con cierra de seguridad El pitorrillo este para alcanzar mejor debajo de la canza Bueno, pues eso Luego también me habéis preguntado mucho En el último vídeo de limpieza Que qué es lo que uso para dejar el baño así De brillante y de limpio Y lo que estoy usando es este Es el gel de baños De Mercadona Huele... Huele muy muy bien Es muy denso Bueno, aquí ya no me queda absolutamente nada O sea, no me queda un culinín de nada Tengo ya otro ahí de recambio Claro está Y cunde un montón Esto lo puedes usar para el baño Para el lavabo Para lo que es el plato de ducha Para todo Yo uso para todo Y pues también higieniza Por lo tanto Limpio y desinfecta Vaya Que muy bien Luego aparte Para limpiar el suelo Y todo eso Y en general todo Ahora usamos la lejía Ya sabemos Hay que desinfectar absolutamente todo Y usamos la lejía La que estoy usando es esta La normal del Mercadona Que yo cojo la de dos litros Y esta es la que viene con el detergente ¿Vale? Porque así Para cuando limpio el suelo Y tal Pues No huele tanto tanto a lejía Y como es densa La suelo mezclar con un poquito de agua En un pulverizador Para limpiar las manillas Y todo eso ¿Vale? Y pues es Luego además También Para desinfectar Los juguetes Y cosas así De Nayara De cuando viene De dar el paseo Usamos esto Es el spray De alcohol A ver Esto está muy duro Del Mercadona No tenéis en muchos sitios También he tenido el de Lidl Pero vamos Que huele Bueno Huele Huele bien No huele muy mal Pero bueno Y esto lo uso Pues eso Para desinfectar Sobre todo Los juguetes De Nayara Cuando viene O Los zapatos O cosas así La sola de los zapatos Me refiero Ah También Para el baño También uso Ya lo habéis visto También Ya os digo En mi último vídeo De limpieza Este limpia cristales Multiusos Que yo lo uso Para todo Ya habéis visto Que lo uso Para los azulejos Para los cristales Para todo Si los muebles De aquí De la cocina Están No tienen mucha grasa En la puerta Lo limpio con esto Directamente La puerta Todo Lo limpio con este Y como veis O sea Le doy mucho uso Llevo gastados De estos Muchísimos Luego Pasamos aquí A la cocina Y para la cocina Sigo con los mismos Así que Solo os voy a enseñar Dos Que son los que Más Más uso Que es El Limpia placas De inducción De Mercadona He probado Del día Y de otras marcas Que no me gustan El que más me gusta Es el de Mercadona Y pues nada Como es de inducción Pues no puedo usar Las cremitas típicas Tengo que usar El específico De inducción Le das el spray La valletica Y ala Arreando Ya queda limpio Y después El quitagrasas Que también lo habéis visto En los últimos vídeos De compras Que también os dejaré Por aquí Arribita Alguno Y pues eso El que estoy usando Ahora es este De Marsella Porque me recomendaron Que iba mejor Este Que el otro Que estaba Perfumado a limón Y yo lo uso Aparte de Para limpiar Pues eso El microondas El horno Las puertas En la cocina Así tienen un poquito De grasa También lo uso Para las manchas Ya lo sabéis Aparte de otro jabón Que ya os enseñé En el vídeo Del año pasado Así que bueno Pues no me voy a repetir Con ese El quitagrasas Y ahora En este vídeo Os quiero incluir Lo que estamos utilizando Para hacer la colada Para lavar la ropa Yo sigo dividiendo La ropa De Nayara Con la ropa nuestra Y luego aparte La ropa de trabajo De justo Así que Os voy a enseñar Primero Lo que uso Para ambos Que es Este desinfectante Para la ropa Es como el Sanitol El Sanitol textil Pero marca Mercadona Cuesta 2 euros Y el Sanitol textil Cuesta 5 y pico Casi 6 O sea que Mucha diferencia Y al fin y el cabo Es lo mismo Pues esto Se le echan dos taponcitos En la lavadora Cuando vayas Cuando vayas A encenderla Y ya está Ya no tienes Que andar echando Lejía Porque lógicamente La lejía Si es de color Se te estropea Y con amoníaco No Entonces para desinfectar La ropa Como mucha De la ropa Que tenemos No se puede lavar A más de 60 grados No se desinfectaría Entonces usamos esto Ya os digo Dos euros En el Mercadona Y viene súper bien Además huele Bastante bien Además pone que Se debe de echar En la cajetilla Del suavizante Por lo tanto Sirve como suavizante Pero yo no mezclo Con el suavizante Normal nuestro Así que pues eso Este Dos euros Os lo recomiendo Muy bien Y ahora ya Os voy a enseñar Lo que uso Para lavar la ropa De Nayara Y empezamos Con el jabón Que uso este De Skir ¿Vale? Es el de Aloe Vera Porque ya sabéis Que mi hija Que Nayara Tiene la piel Bastante sensible Y pues Lo tengo que lavar Con jabones más suaves Este me va muy bien Y el de Ariel Baby También Así que cualquiera De los dos Voy variando El que esté en oferta Últimamente El que pone más en oferta Es este de Skir Pero eso Esto no lo compro En Mercadona Porque no lo tienen En Mercadona Esto lo suelo coger En Carrefour O por aquí En las tiendas De por aquí Las tiendas De perfumería Y droguería De por aquí Que es donde lo ven Y como suelen poner Este más en oferta Pues es el que cojo Porque le va bien lo de vos Y luego Como suavizante Junto con El desinfectante Creo que esta marca Creo que en Mercadona Solo tienen el azul Este no le tienen Me parece Y bueno Pues es además económico Comprar en otro sitio Ahora pasamos A la colada nuestra Que como os digo También uso el desinfectante Y uso Estas capsulitas ¿Vale? Que es para ropa blanca Y de color Son las típicas Así tipo Ariel Y pues nada Lo mismo Son las que uso Esto lo metes Ahí a la lavadora Y ahora ya no tienes Que andar echando nada En el cajoncito Lo metes Simplemente en el tambor Y ya está Esto me parece Que son Dos euros y pico Y entran Veinte cápsulas O sea que da para Veinte lavadoras Muy bien la verdad Y luego Nosotros de De suavizante Vamos cambiando A mi me gusta El cambiando Porque si no Luego la nariz Se acostumbra Y luego no huele bien La ropa O le huele Pero que no lo notas Y ahora El que estaba Usando Es este de flor El azul Me queda Nada y menos Y bueno El próximo Será El otro De flor Pero no sé No me acuerdo Que olor es el que tengo Pero vamos Que de esto voy variando Voy cogiendo Pues lo que os digo Las ofertas En el Carrefour Cuando están En el 3x2 Cuando lo ponen Aquí en la avenida En oferta Y si no Si no encuentro Ninguno de esos En oferta Pues ya me voy A los de Marca Mercadona Que cuestan Un euro cincuenta y nueve Más o menos O unos setenta y nueve Y Normalmente cojo El de talco O el blanco Que es de Nutribe Que no sé si han cambiado Ahora el nombre Porque han cambiado Y pues esos son los que uso Así que Pues esto es lo que Estoy usando Ahora mismo así De cositas de limpieza Actualizado Y pues nada Que espero que le vayáis A echar un ojo Al anterior Al del año pasado Que ya os digo Que os lo dejaré por aquí O abajo en la cajita De información Para que vayáis A echarle un ojo Y comparéis Lo que he cambiado Del año pasado A este Que han sido Algunas cosillas Y lo dicho Que si te ha gustado Este vídeo Le des al me gusta Que te suscribas Por aquí abajo En el botoncito rojo Si es que aún No estás suscrito A mi canal Y te invito A que Le eches un ojo A todos los vídeos Anteriores Que voy teniendo Así que pues nada Un beso muy grande Y nos vemos En el próximo Adiós ¡Gracias!